Vaya, esto hay que celebrarlo 5, 4, 3, 2, 1 Uy, 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 te están persiguiendo todo Es cuando te metes en la villa ¿Qué fue eso? Trabajo en equipo ¿Eso es lo que pensaba? ¿Carbon? No hay carbon Acá hay carbon Cabrón Cabrón Ahora te voy a que lo echar Oh, no, no, no De nada Che, ¿qué te lo comes? ¿Tenés suficiente para toda la clase? Te conté que voy a ir al Comic Con Oh, LOL Si, muy obstáculo Espero encontrarme con Jojo Y Jojo Y Goku Y Jojo Goku lo vas a encontrar seguramente Si, van a haber como 500 de esos Va a estar Goku Goku, Super Saiyan Y Goku Y Goku Y Goku ¿Te acuerdas ese clip de Willyrex y Vegetta? Que estaban jugando Skyblock Estaban jugando Skyblock Y le están pegando a Vegetta Ah, si, y sale gritando Si, dice Me pega, me pega, me pega Willy, 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 Willy Y se cae Bueno, esta parte se recorta cuando se grita, ¿no? No quiero pasar nada gay Te digo un trucazo En el canal de Hulpoly No se edita Ok Ok Blaz, igual, ojos fermentados, Blazerunner Che, me ayuda? Espera, me muero Me muero No, para, me van a dejar morir Para que... Para, me voy a morir en serio Que hijo de puta Que hijo de puta Pero, hijo de puta que es Me quería robar el puto cosa ¿Sabes que? No vamos a tener un lindo final, eh No vamos a tener un lindo final Para esta puta, puta mierda No vamos a tener un lindo largazo No vamos a tener un lindo Floral de Database un título deefelige No vamos a tener una ala Vamos a tener un الر ajo ¡Suscríbete al canal! 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 No me rebasan todo caso, pero ya bueno. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas? ¿Para qué es? ¿Para ganar? Hmm, it seems you're a nigger. I don't really like niggers all that much. Luis, get the nigger killer. Toma, bro. Double. ¿Cómo se dice? ¿Toff planeado? O sea... Capsicum Chacoense, conocido como Toba, Covincho, Ají puta parión, Ají de la mala palabra, Ají puta madre y Kumbaki. Como que alguien lo probó por accidente. Ah, puta madre. Ay, ay, ay. Oh no. Corre, corre, corre. Dale. Estoy escuchando rabiar, güey. Te vas a morir. Voy a estar acá, rotinándose de un lado para otro. Como no puedo ocupar la arma de fuego. Uh, oh oh oh. Ay, jajajajaja. Venga, 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 venga. No. ¿Qué te dije, mente? Ya te vio. Sí. Ya te vio. Escucho, ya tenemos a los trixabs. Sí. Si u mamá uy u.. board Me p*** Yo re JoE Jugar tener puuucho Trickster de puta madre Es Backstar No, pero no funcionó hay que que risa las cámaras Aquí es como un Puto가 for no Por eso me miran las Cámaras ¿Dónde está Freddy? ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Miren la cámara de nuevo, güey! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahí está Freddy! ¡Jejeje! 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 ¡No, no! ¡Zorate! ¡Jejeje! 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 ¡Ay para, boludo! Re muero. ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? Te lo comes y me matas, dale Nos vemos ¡Que malo! Castle ¡Que trolo! ¡Los vi la puta puta! ¡Los viiiin! ¡Los viiiin! ¿Que carajo? ¡Te veo todo pixelado! ¡Los viiiin! ¡Los viiiin! Hola Bueno, antes que me mates, ¿podemos jugar PlayStation? A ver Votame a play A ver Ponemos, hay el trap ahí Nos vemos No, no, no No, no, no No, si lo peor es que es más rápido que yo, así que no importa Me va a agarrar igual No, yo no sé pegar No, hay que hacer Te cortas La ¿¡Naní!? ¡Gracias! ¡Canzé Drift! Mis 360 Los copos ¡Callao, la que te aquí pusieron! Callao lagna que pusieron Huele a chile El nido El nido Do it Dale, dale, dale Uno, dos, tres Y resiste No, no, estás muy triste No, no quiero ir No, 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 ratita Adiós, ese call que No Que no lo verán nunca más No, ratita Lo verán No hay... 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 Empiezo a nivel 10 y me voy a la mierda. Porque... ¿Perdón? ¿Brasileiro? Con gusto te parto al orto. ¿Qué? No... Perfecto. Me hizo un doble perfecto. Me voy a la mierda. A tu casa! ¡Qué parry! ¡Chúpame la pija! No... Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. No... A tu casa! Mierda, mierda. El bolero. ¡Mierda! 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 ¡La cae! ¡Oh! ¡La cae! ¡La cae! ¡La cae! ¡Ah! ¡Chao! ¡Au! ¡No! Bueno, apuñalala, apuñalala ¡Chao! ¡Otre respeto total, weón! ¡Por mono! ¡Por mono! ¡Oh! 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 ¡Tum! ¡Es explotar a las dos! ¡Noooo! ¡Sin mano! ¿Te vienen, no? ¡Sí, me vienen! ¡Pero explotaron las tres trampas! ¡Sin apuntar! ¡Sin apuntar! ¡Sin apuntar! ¡Y en la cabeza no! ¡No, Dios! ¡No! ¡Mirame! ¡Trrrr! ¡No podía ver! ¡No apunté! ¡Oh! 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 ¡Ese flick! ¡Esa bala loca! ¡Fue una bala loca! ¡Vira! ¡Piu! ¡Hackeo! Tengo un drone. Están en la ventana de siempre. Ehm... Ok. Ok. No me van a creer lo que pasa. ¡Buena! ¡Corre, corre, corre! ¡Pistala, pistala, pistala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya te vi explotar! ¿Dónde está? Cuidado con el disclaimer. No, sí, ya lo tenía. Era el último. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Un reflejo! ¡Boludo! ¡Qué carajo! ¡Un reflejo de mierda, boludo! ¡Boludo! ¿Cómo? ¡Reflejos por mi habilidad! Literalmente un milisegunda. ¡Te vi explotar! ¡Reflejos por mi habilidad! ¡Reflejos! ¡Tuyo! ¡Pero si sí! ¡Ah, ya, vale! Esperen, dígame, boludo. ¡No! ¡Sí, pero dígame en qué parte, boludo! ¡No salte de eso! ¡Está abajo, sí! ¡Está abajo tuyo! ¡Literal! Cuidado con la clay. ¿Beneflore o no? ¡Muerto! ¡Lo hice! ¡Cuidado! 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 ¡Chutubone! ¡Oh, qué hueso! ¡ ¿Dónde está yo? Me está jodiendo Me está jodiendo Lo puse y justo tiró rápido Perdón Maxi ¿Cómo se llama? Eh... Dona Lourdes Decirle que se vaya ¿Pero por qué? ¡Mátalo al Maxi! ¡Oh no! ¡Oh no! Espérate tengo ese 4 Tengo ese 4 Elige Elige luego Juntense Juntense No, 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 no No hagas eso Rápido, rápido, rápido Ya Elige Ahora esperamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ya, nos vamos A la mierda Buena ronda Buena ronda Miran, miran, miran Miran WTF ¿Qué le pasó a tu droga? No sé, weón, mira los puta guantes cayendo Si lo estoy viendo Y murió Se la comió Saca ayuda, papá André, andré André, andré Buena Voy a darle la vuelta Que bastardo XD SI ¿Perdón? Épale, toro ¿Qué pasó? Sí, yo te alejo Sí, lo empujé Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le empujé a la trampa de Aruni No No puede ser Espera, ¿qué? No puede ser No puede ser No puede ser ¡Perdón! 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 ¿Qué hizo? Empujé De repente estaban empujando Ve al Vez volando y le disparé El buen cayó en la trampa de la puerta de Aruni ¡Perdón! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay loco, man! ¿Qué hizo, mano? ¿Qué pasó? Loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hola Maxi hola estaba ya en la otra puerta dale 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 no me importa no me importa ehh hola me estas girando fideo con tuco fideo con tuco que carajo le estas pasando no lo se yo tallo yo tallo dale dale me calmate no te vas a caer pero meen pero meen pero meen perdon por ser tan bueno jajajajajaj chao gile jajaja le van a caer un animal no que need asip jajajajaja jajajajajajaj jajajajajajaj que le estas pasando? jajajajajaj. Ah vale. Voy a buscar la ronda y me voy a... Ay, 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 ay. Se fue acá. No le para nadie. El que me mata ahora te le regalo una llave. Oh, es mi chance. El clave ya ha muerto. No, no tengo ganas. ¡Ah, no! No, la ganó Anonymous ¡Dale, ven, dale! ¡No me paran! ¡Mueran mierdas! ¡Mueran todos! ¡No me ganan todos! ¡Chavo, me jugué la mierda! ¡Todo! Lo quería matar ¡Sigo en racha! 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 ¡Rompe la sentry! ¡Ven, ven! ¡Había otra! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, te están llamando! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, maricón? ¿Qué pasó? ¡Me estaba matando, hijo de puta! ¡No! ¡No! Soy re pro, ese es el problema No me dominaron, eh Todo mi equipo estaba mirando a cualquier cosa, boludo Si no estaba... No, me dominó por un... ¡Oh! abst Soraya ¡Dios, Main & Ingrid! zin, ese es el problema Maxi rompe los orbes Qué hacen? ¿Qué hacen? Maxi rompe los orbes Rompe los orbes Si rompe los orbes ¿OF? Sí rompe los orbes ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Lo va a que te lo borrame! ¡Tienes que romperlo! ¡Ya te soy la palabra prohibida! ¿Qué da allí? ¡Qué mala, qué mala! ¡Oh! ¡Baludo! ¡Mira cómo me la chie! ¡No vi! ¡No! ¿Qué? ¡Opa! 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 ¡Racimbo! ¡Racimbo! Negros Quiero ir a ese lugar, güey Quiero ir a ese lugar, güey Quiero ir a ese lugar, güey Hay que ir a negros ¿Quién es tan negros? No hay nada ¡Monkeyland! ¡No, no puedo! ¡No, culiao! ¡Encontramos Brasil, güey! Adentro de negros Adentro de negros está Monkeyland ¡Encontramos Brasil, güey! Ya Y el... ¿La se mata? Sí El... Cue... ... ¡Ah! Ah! ¿Que le sale? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Lo llevamos ya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!